Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más aquí reaccionando conmigo. Hoy voy a reaccionar al tráiler de la nueva película de Bob Esponja, el cual titula El rescate de fondo de mi bikini, la película de Arenita Mejillas. Mejillas, claro. El cual, este, a mí me gusta siempre, siempre me gusta Bob Esponja, desde que era muy chiquito. Entonces, vamos a reaccionar a esta nueva película y ver qué tal. Vamos a empezar a verlo ahora. ¡Buenos días, fondo de mi bikini! ¡Buenos días, Arenita! Ok, es para Netflix. Ok, perfecto. ¡Mira! ¡Se lleva un fondo de mi bikini! ¡Qué choroso! ¿Y eso? ¡Qué? ¡Me lavé las manos! ¿Qué ocurre? ¡Butz, laboratorio de biología marina! ¡Todos los que he amado, se fueron! ¡Aaaaaaah! ¡Salvemos a nuestros amigos! ¡Rápido! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Nunca me dijiste que eras una ardilla voladora! ¡Eh! ¡Sí! ¡Me cuelga la piel de los brazos! ¡Oye! ¡Me diste tortazos de brazos! ¡Jajajaja! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Nuestros amigos están ahí! ¡Vamos, Bob Esponja! ¡Hija! ¡Qué ilusión! ¡Ese monstruo va a vendernos como mascotas! ¡Lamio! ¡Esto es lo que está! ¡Jajaja! ¡Al pobre Patricio lo están! ¡Me volvió a sentir como en la preparatoria! ¡Jajaja! ¡Ey, Plakton! Tiene diferente voz, me parece! ¡Justo a quien llamar! ¿Por qué Bob Esponja está... ...está fuera del agua así y no le pasa nada? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ya te ayudo, amiguito! ¡Nueve de cada diez esponjas! ¡No tienen la crema de superhidratación de arenita a mejillas! ¡Los efectos secundarios pueden incluir... ¡Talentos de chefe, porosidad y optimismo crónico! ¡No se recomienda si no eres esponja! ¡Aaaaaaah! ¡It takes two to make it go right! ¡It takes two to make it outside! ¡Wow! Ok Esta película va a ser este... La van a reproducir por Netflix Entonces... El 2 de agosto Ok Está muy bonita, está muy bonita, muy interesante Me gusta bastante Obviamente siempre cambia muchas cosas de Bob Esponja Al igual que sus otras películas en las cuales no podía salir del agua Ahora puede salir normal del agua y... No le pasa nada Está muy interesante, me gusta bastante Y más que nada que tengan que enfocar en algo a... A los otros personajes, ¿no? Como la... Esta es la película de arenita Tal vez más adelante hay una película de... No sé, de Plakton o de Calamardo Sería muy interesante Porque creo que incluso ya... Eh... Patricia tiene una serie Creo que sí Y... Qué bueno que estén... Haciendo más... Más películas al respecto, ¿no? Qué bueno Y bueno, entonces el 2 de agosto Habrá que verla a ver qué tal Bueno, espero que les haya gustado un montón Cuídense Nos vemos en la siguiente reacción Chao